Música Autoridades Edilicias y del Ministerio de Educación participaron este lunes en la declaratoria del Municipio Libre de Analfabetización de Antiguo Cuscatlán, el cual se convierte con este nombramiento en el municipio número 33 en ser declarado en dicha condición. En Antiguo Cuscatlán 212 personas mayores de 15 años aprendieron a leer y a escribir en los 55 circuitos de estudio que fueron organizados por el programa de analfabetización. Se hizo un estudio con proyección social en las comunidades con las juntas directivas para ver quiénes eran, quiénes no podían escribir, inclusive en la misma alcaldía se tuvo que hacer una capacitación, no más bien a llevar a que la gente aprendera a leer y a escribir, porque había gente que ponía la huella y eso como que a mí me incomodó un poco y fue como una visión para poder trabajar, empezamos por casa, después seguimos alrededor del municipio. En dicho municipio se ha logrado alcanzar un índice de alfabetización del 99,51%, con lo cual el Departamento de la Libertad suma su tercer territorio libre de dicha situación junto a Santa Tecla y Nuevo Cuscatlán. Y reconociendo el esfuerzo para reducir el analfabetismo y la contribución de los habitantes y de la Municipalidad Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad, lo declara Antiguo Cuscatlán Municipio Libre de Analfabetismo. Actualmente, con una inversión presupuestaria que ronda los 4 millones de dólares, se alfabetiza a 38.809 jóvenes y adultos en 211 municipios a nivel nacional. Informo para LaPrensaHeraAfrica.com, Milton Jaco.